Buenas noches con María. 15 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Santa Virgen, Madre de infinita bondad, gracias porque esta noche puedo sentir tu presencia cerca de mí a través de esta oración que te debo con fe y confianza. Aquí me tienes, Madre mía. Te pido que me acojas entre tus brazos, me guardes y me protejas del enemigo durante mi sueño. Esta noche quiero alabarte, exaltarte y darte gracias, porque tu luz me ilumina y me llena de esperanza. Porque aunque soy pecador, tú me guías a tu santísimo hijo Jesús, único camino a mi salvación. Quiero elevar mi oración con mucha humildad, que tu inmaculado corazón escuche mis plegarias. No quiero irme a descansar sin antes estar contigo y con mi Padre celestial. Madre mía, eres esa luz que me guía. Mi Salvador, te suplico que intercedas por mí, siempre para que nuestro Señor Jesucristo libere mi corazón oprimido por la culpa. Madre mía, tú más que nadie sabes el valor de la familia. Por eso te pido en esta noche que pongas tu mirada en la mía. Te pido que los guardes con tu precioso manto de todo mal, de toda enfermedad, de toda escasez económica y de los problemas familiares. Madre, te pido que nos enseñes con tu amor y con tu dulzura qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera podemos contribuir a que este hogar se transforme y sea un lugar de paz y de amor. Enséñanos cómo a pesar de tantas dificultades, con amor y de la mano de Dios se puede salir adelante. Oh Madre piadosísima, gracias por mediar para que en mi hogar no faltara un plato de comida en nuestra mesa. Gracias por el hogar que tenemos. Te invitamos, Madre divina, a nuestra humilde morada para sentirnos más seguros en esta noche. Gracias nuevamente por tus bendiciones en este día que terminó, porque me permitiste llegar al final de esta jornada gozando de salud a mí, a mi familia y a mis amigos. Dulce Virgen María, bajo tus pies pongo todas mis preocupaciones, mis dolencias, mis angustias y todo aquello que pueda perturbar mi descanso, para que me ayudes a dar una pronta solución y aliviar mis cargas. Derrama todas tus bendiciones sobre todos tus hijos en esta noche. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.